Son muchos trenes, cuantos van, cada uno a su función, y muy coloridos van, no se pueden comparar, cada uno con su rol van por el dueño la estación, muy contentos siempre están, todos y los demás, ¡toma! Siempre tan gentil, Jace, muy vanidoso sí, Percy, llega muy puntual, Gordon, Borges bien igual, Henry, clave trabajar, Henry, Silvia sin cesar, Edward, todos clave a ser, Toby, el más cuadrado es. Son muchos trenes, cuantos son, cada uno a su función, y muy coloridos van, no se pueden comparar, cada uno con su rol van por el dueño la estación, muy contentos siempre están, todos y los demás. Son muchos trenes, cuantos son, cada uno a su función, y muy coloridos, panelistras, slash Returnal. Son muchos trenes, cuantos son, cada uno a su función, y muy coloridos van, cada uno a su función, y muy colorido 맛. Son muchos trenes, cuantos son, cada uno toma su función Y muy colorido están, no se pueden comparar Cada uno con su rol, van por el medio la estación Muy contentos siempre están, Tomás y los demás